Gobernador de la provincia de Esmeralda, gobernador, triste lo que está pasando en Esmeralda, pero ya se está tomando acciones en estos momentos. Bienvenido, buenas tardes. Bueno, sí, un saludo muy cordial a todos los ciudadanos. Obviamente la impotencia que siente la ciudadanía es una impotencia generalizada también por parte de quien habla. Nos hemos percatado de que el asesinato que ocurrió justamente en Las Palmas tiene algún tipo de correlación con los incendios simultáneos de algunos vehículos que está generando un terror en la población. Justamente en este momento nos encontramos aquí en la Calderón y Séptima, donde fueron dos vehículos también incinerados. Entré en contacto con el cuerpo de bomberos para que obviamente pudiera apagar el fuego en estos vehículos. Al mismo tiempo me comuniqué también con el coronel Vázquez, que es el comandante de la asunción de Esmeraldas, para lograr tener presencia policial y algunos puntos martillos de donde descienden estas motos. Por eso la importancia que en los comités de seguridad ciudadana provincial esté también el municipio de Esmeraldas, porque es quien tiene control desvial, que nos va a permitir el cumplimiento de la ordenanza donde no puedan estar dos personas del mismo sexo, en este caso masculino, en una moto. Sí, difícil porque algunos utilizan ese medio de transporte para llevar a sus hijos a la escuela, para llevar a su esposo, su esposa, o llevar a un amigo, algún familiar, pero es lo que tenemos que hacer. Al mismo tiempo manifestar que me reuní también con el comandante de las Fuerzas Armadas, para que de inmediato se pueda militarizar todo el casco urbano. Esa acción se está desarrollando en este momento, ya van a llegar justamente las unidades militares para llevar a cabo ese procedimiento, y lo más importante es que las investigaciones nos lleven a buen puerto. En la mesa de seguridad provincial de ayer, que aunque parezca que simplemente son reuniones que no es tal, estamos buscando que a la hora de que se hagan los respectivos allanamientos y que se puedan detener a los antisociales, la elaboración del parte, se encuentre con elementos que le permita al fiscal acusar, porque obviamente el fiscal se debe a lo que manifiesta la ley, y esa ley, como ustedes comprenderán también, está en favor, en este caso, de los antisociales. Las cosas hay que decirlas como son y hay que tener la valentía a los que tenemos algún tipo de cargo de responsabilidad, contarle a los ciudadanos, y lo más importante es que de nuestra parte está el compromiso total, a veces nos llena de impotencia, porque la prevención del delito es un tema complicado, no sabemos en qué momento, aquí mientras estamos conversando, del otro lado no se esté generando algún robo, no se esté generando algún tipo de extorsión, o no se esté generando otro incendio de otro vehículo, entonces para nosotros es fundamental más que todo que la ciudadanía pueda hacernos llegar cada tipo de alertas en el marco de nosotros poder atender de manera inmediata. Señor Gobernador, en el tema específicamente del Banero de las Palmas, que era un lugar de los más seguros de la provincia verde, ¿qué acciones se van a tomar en ese lugar? Porque estamos a la puerta de un feriado bastante largo en Esmeraldas. La primera acción es contar con la mayor cantidad de fuerza pública posible en el sector de las Palmas. Tal como usted lo acaba de manifestar, este hecho lamentable, obviamente genera pánico en la ciudadanía, porque se suponía que en el imaginario colectivo, para todos los ciudadanos, el parque de las Palmas y todo el sector de este balneario, era el más seguro. Ahí vivíamos con nuestras familias, a jugar nuestro playero, otros iban a divertirse, otros iban a los restaurantes, y la idea nuestra es que eso continúe de la misma forma. Para lo cual, he dispuesto de que la policía pueda contar con mayor personal policial justamente allí. Estoy esperando la llamada del señor ministro del Interior, Juan Zapata, al cual en este momento se encuentra rendiendo una versión en Fiscalía. Me llamará nuevamente y ahí le solicitaré mayor cantidad de presencia policial, pero es importante de que todos asumamos nuestro rol en el marco de nuestras competencias y que no nos lavemos las manos ni mucho menos echemos culpa, pues no, sino asumir las responsabilidades que nos otorga la ley. Sí, bien, gracias señor gobernador. Gracias a la entrevista de esta tarde con el señor gobernador, justamente él se encuentra donde está uno de los vehículos incinerados en esta tarde, acá cercano al estadio Folkel Anderson de la provincia verde, pues los moradores están bastante preocupados, alarmados por lo que sucedió. Ahí observan ustedes cómo está el vehículo tipo taxi de la cooperativa Homero López, está prácticamente incinerado, no en su totalidad, pero sí se observa que está prácticamente bien perjudicado. El señor gobernador se encuentra en territorio, en el lugar está tratando de hablar con los propietarios y también comunicándose con varias de las autoridades. Y por acá observamos otro vehículo color rojo, marca Chevrolet, que también está incinerado. Este sería el cuarto vehículo que nos reportan en la tarde, los que al menos nosotros hemos podido confirmar que están incinerados en algunos sectores. Esta calle es la séptima, Calderón y Séptima, ¿no? Calderón y Séptima. Nos encontramos en la Calderón y Séptima, justamente en este sitio, en este lugar, pues en donde estos vehículos están prácticamente incinerados. No vamos a mencionar ni tampoco vamos a grabar la cara de las personas que se encuentran acá, pero estamos con una persona muy conocida acá en Esmeraldas, doctor. Este tipo de situaciones, pues, dinamizan el bolsillo y el esfuerzo de muchas personas. Bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes. Efectivamente, pues, lamentable lo que está sucediendo dentro de lo que tiene que ver el cantón en Provincia de Esmeraldas. Estos hechos delictivos gravosos, estos hechos delictivos que comprometen a la familia ecuatoriana, inclusive a los comerciantes, ¿no? Estuve conversando con una comerciante, inclusive, sobre los hechos que están suscitando dentro del cantón y me dice que han bajado las ventas, que hay familias que ya no tienen para comer. Y es fruto de estas cosas, de estas situaciones que están ocurriendo. A personas que no tienen nada que ver en sus problemas, afectan directamente. Mire, una persona, su vehículo destrozado totalmente. Sobre todo que no tiene nada que ver con el tema delictivo. Tiene nada que ver con una persona trabajadora humilde. Es inconcebible lo que está pasando dentro del cantón en Provincia. Oiga, el vehículo está por dentro, más que todo, está incinerado, ¿no? Si usted puede contactar con el vehículo de una amiga que me llamó para venir a ver cómo la pude ayudar en su lugar en algo. Y está totalmente destrozado, incinerado totalmente por dentro. ¿Y qué indican? ¿Qué pasó? ¿Llegó a un emoto? Ni idea, tienen ellas. Mi amiga me comentó que estaba en su casa haciendo su almuerzo y cuando se da cuenta estaba allá el carro. ¿Solo las llaman? Exactamente. Listo. Muchas gracias. Gracias. Ahí está la información. Amigos, estamos en la Calderón y Séptima. Aquí observan ustedes cómo está la situación acá en territorio. Amigos, esta es la información que yo puedo generar a esta hora. Señora, buenas tardes. ¿Cómo está? Desde acá, desde la calle Calderón, en donde dos vehículos han sido reportados a esta hora de la tarde. Uno más en la Colón y San José Obrero y otro más en la calle Malecón y Cañizares, cercano a la Fiscalía.